Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Contemplamos hoy a Jesús como buen pastor. Confiados en su bondad, pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, 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 Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra a paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, condúcenos a la asamblea gozosa del cielo, para que la debilidad del rebaño llegue hasta donde le ha precedido la fortaleza del Pastor, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, lleno de Espíritu Santo, Pedro dijo, Jefes del pueblo y ancianos, ¿por qué le hemos hecho un favor a un enfermo? Nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre. Quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por este nombre se presenta este santo ante vosotros. Él es la piedra que desechasteis vosotros, los arquitectos, y que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los jefes. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. Tú eres mi Dios, te doy gracias. Dios mío, yo te ensalzo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él porque lo veremos tal cual es. Palabra de Dios. Y ahora vamos. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Yo soy el buen pastor, dice el Señor, que conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, debe venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo las roba y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco a las mías y las mías me conocen. Igual que el Padre me conoce, yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer y escucharán mi voz. Y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por esto me ama el Padre. Porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El cuarto domingo de Pascua tradicionalmente se le conoce ya como el domingo del buen pastor. Porque todo nos habla de Jesús bajo esta figura del pastor bueno. La lectura que acabamos de escuchar. Las oraciones que nos ofrece el misal. Las antífonas que estaremos repitiendo durante toda esta Eucaristía. Nos recordamos que el Evangelio recién Jesús nos dijo. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Quisiera compartir algo que me sucedió hace algún tiempo en una parroquia. No aquí, sino que muy lejos en otro país. Precisamente hablando de la figura del pastor, estábamos en una catequesis y yo explicaba cómo Jesús era el buen pastor y nosotros éramos su rebaño, sus ovejas, una mujer allí presente. Me alzó la mano y me dijo que quería decir algo. Y me dijo estas palabras, más ovejas, ¿hasta cuándo nos creen ovejas en nuestra iglesia? Como si fuéramos un rebaño de animales que no pueden pensar o aportar que a los que ustedes, pastores, deben guiar exigiendo obediencia ciega. Son palabras duras y reconozco que me dejaron en su momento muy sorprendido. Lo que en un primer momento me pareció un fuerte reproche, quizás producto de una mala vivencia personal que pudo haber tenido dicha persona con algún sacerdote o algún obispo o alguien de iglesia, no lo sé. Al pasar del tiempo reflexionando, comencé a preguntarme de qué entendemos por ser pastor. Y por supuesto, el modo con el cual los ministros de la iglesia pastoreamos y ejercemos la autoridad. La primera certeza que debemos siempre tener ante nuestros ojos es que el buen pastor es Jesús. A él seguimos. Hay de mí, sacerdote, o de cualquier otro pastor, si por mucha bondad que aparentemos, sacamos a Cristo de la vida de la iglesia y nos colocamos a nosotros en primer lugar. Y lo que hoy tristemente a veces es común y que es muy dañino, en vez de colocar a Cristo, podemos colocar una ideología, ideología política o ideología religiosa. Si hacemos eso los pastores, lo que finalmente brilla allí no es la santidad de la iglesia, sino que el pecado de quienes la formamos. Cristo es el buen pastor, por lo tanto, su voz debemos conocer, sus pasos debemos seguir, su callado nos infunde confianza. Si él es el buen pastor, si él es el buen pastor, entonces, y sólo entonces, se cumplirán las palabras del Salmo que dice, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Sin embargo, sabiendo que Jesús es el único pastor, Dios mismo quiso que en su pueblo hubiese pastores, pastores que puedan acompañar y guiar el caminar de la iglesia. Así, podemos recordar cómo en el Antiguo Testamento, ya cuando el pueblo de Israel estaba peregrinando por el desierto, Dios les regaló la figura de Moisés. Y también podemos pensar, ya en el Nuevo Testamento, que Jesús mismo llamó a una comunidad de apóstoles, discípulos. Hoy el Señor, también a su iglesia, nos regala pastores y llama a algunos a este servicio. Jesús, pero con la clara conciencia de que Mesías hay uno solo, Jesús. Él es el Salvador, Él es el Redentor. ¿Cómo es el buen pastor? El Evangelio nos lo decía con tanta claridad. El buen pastor conoce sus ovejas, y sus ovejas lo conocen a Él. Más aún, las llama por su nombre, y las hace salir de toda posible errada concepción de Dios. Hermanos, Cristo nos trata de modo personal, no en masa. Jesús en su vida trató muchas multitudes. Tenemos en nuestra mente, por ejemplo, la imagen de Jesús predicando en la montaña y multiplicando los panes a más de 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Pero cuando Jesús decide llamar a sus apóstoles y a sus discípulos, no los llamó en masa, sino que los llamó por su nombre. Pedro, Juan, Santiago, Andrés, María Magdalena, Marta, y otros. Este gesto tan simple de llamar por el nombre, significa conocer al otro, preocuparse por el otro, de tal manera que el otro deje de ser un número o uno más, y que pase a ser alguien importante, un amigo, un confidente. El buen pastor pone su mirada de amor en cada una de sus ovejas, de modo individual, de modo individual, personal. Ese es el trato que el Señor nos da. Podríamos decir que sí, a ti, Gonzalo, a ti, José, a ti, Lucía, a ti, Pablo, a ti, Mercedes, a ti te estoy llamando. Sí, a ti, con tu historia de luces y sombras, de aciertos y desaciertos, de virtudes y de pecados, a ti te estoy llamando. Contigo quiero formar amistad. Quiero entrar en tu vida. Así es el buen pastor. Jesús, por lo tanto, es un modelo para seguir en el trato y respeto a la persona humana y su dignidad. Cuando en la iglesia, o en nuestra parroquia, o en nuestro lugar de trabajo, o en nuestra familia, nos olvidamos de la persona y comenzamos a tratarnos como funcionarios sin rostro, dentro de una estructura o una masa, dejamos de ser cristianos. Cristo nos llama por nuestro nombre, nos respeta, nos ama como somos. Muy probablemente también nos sueña distintos, nos sueña santos. El buen pastor da su vida por las ovejas. Ha venido para que otros tengan vida y la tengan en abundancia. Ese es Jesús, hermanos y hermanas. Cuando Él llega a la puerta de nuestra existencia, y pronuncia nuestro nombre, y nos llama, su deseo más profundo es darnos vida. El que tengamos vida como Él, vida plena, vida feliz, vida en abundancia. El anhelo de Jesús es llevarnos a verdes praderas, hacia aguas tranquilas, que sacien de verdad la sed de felicidad de nuestra persona. Cristo desea que cada uno de nosotros pueda dar lo mejor de sí, llevar al máximo sus capacidades y sus virtudes, purificar lo malo y dejar en nosotros sólo lo bueno. El buen pastor quiere que cada uno de nosotros seamos nosotros. Sí, no moldes que alguien quiso imponer, sino nosotros, únicos e irrepetibles, pero plenos, felices. Si Él nos ha creado imagen y semejanza de Él, ¿quién mejor que Él, Jesús, nos puede saciar ese anhelo de vida plena? Hay de mí, sacerdote, o de cualquier otro pastor, si llegásemos a arrebatar la vida de las ovejas por intereses personales. El mal pastor no busca dar vida, sino robarla. Por ello es que fácilmente las abandona. No le importan las ovejas al mal pastor, sino que sólo se interesa de su lana y de su leche, es decir, de sus bienes y de las utilidades que éstas, las ovejas, le puedan dar. ¿Cuántas almas apagadas en su libertad caminan por el mundo porque un pastor que ciertamente no lo era les robó la belleza de la vida? En vez de llevarlas a verdes praderas para que tuviesen vida, las llevó como cordero manso a esquilar para aprovecharse de su lana y otras veces tristemente a sacrificar. El buen pastor es aquel que da su vida para que otros la tengan en plenitud. Ese es Jesús. Ese es el pastor al cual seguimos. De ese pastor sí que da gusto ser sus ovejas. Ser del rebaño de Cristo significa, por lo tanto, potenciar todas las capacidades de la persona humana. Significa pensar y aportar como adultos en la construcción de una iglesia, pueblo de Dios y de la sociedad. Ser del rebaño de Cristo significa vivir en la plenitud del yo, de la persona y en la belleza de la libertad que nos da el ser hijos de Dios. Pidamos entonces con fe al Señor que nos regale buenos pastores. Hay muchos, pero necesitamos más. Jesús, buen pastor, mira a este tu rebaño. A ti queremos seguir, a tus verdes praderas queremos ir. tu callado nos infunde esperanza. Como sociedad estamos atravesando quebradas oscuras. Bendícenos con pastores que nos infundan confianza y que nos lleven a ti, nuestro único buen pastor. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó dentro de los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí debería juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Presentemos a Jesús, nuestro buen pastor, nuestras intenciones. Pidamos por el Papa, por todos los obispos y por todos quienes tienen alguna misión pastoral en la Iglesia para que puedan ejercer este servicio a imagen del ejemplo de Jesús, buen pastor. Roguemos al Señor. Le rogamos por Dios. Por todos nosotros, el pueblo de Dios, para que podamos comprender que ser ovejas del único redil de Cristo significa aportar con generosidad en la construcción de nuestra Iglesia y de nuestra sociedad. Roguemos al Señor. Le rogamos por Dios. por tantos jóvenes para que el Señor Jesús bendiga sus proyectos, bendiga sus estudios, sus trabajos, para que el Señor Jesús les infunda el deseo de seguir el camino del buen pastor. Roguemos al Señor. Le rogamos por Dios. A Jesús buen pastor le pedimos por la paz. para que las decisiones de quienes tienen en sus manos el poder optar por un camino de paz, de diálogo en tantos países que están en guerra y en conflicto puedan ser decisiones a la imagen de Jesús que nos quiere llevar a praderas de paz. roguemos al Señor. Te rogamos por Dios. Y por cada uno de vosotros, cada una de vuestras familias, para que el amor de Jesús buen pastor reine en vuestros hogares. Roguemos al Señor. Te rogamos por Dios. Acoge Padre bueno todas estas nuestras intenciones te las presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor bendito seas el universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que nos diste Él será para nosotros fruto de la tierra y del trabajo de los hombres el agua y del vino bendito seas Señor desde el universo por este vino fruto de la vida el Señor bendito seas Señor Señor vino tú nos lo diste fruto de la tierra y del trabajo de los hombres te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor orada hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso Señor Señor reciba de tus manos para la gloria de su nombre para nuestro diario de todas sus santidades concedenos Señor alegrarnos siempre por estos misterios pascuales que actualizar y que la actualización continua de tu obra redentora sea para nosotros fuente de gozo incesante por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado por Él los hijos de la luz amanecen a la vida eterna y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos por eso con esta difusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria de tu oh sana en el cielo oh sana en las alturas bendito es el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo oh sana en las alturas bendito es el que viene en nombre del Señor santo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados hace de esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el Papa Francisco con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia te pedimos especialmente por Luis Molina del Caso admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su Esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Recemos la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia y vamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu dado fraternalmente la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor yo no soy en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el pecado y el pecado de Dios que quita Gracias. Gracias. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca. No hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos. Sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse. Amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos. Sonriendo has dicho mi barca, en la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros mares, ansia eterna de almas que esperan. Amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos. Sonriendo has dicho mi barca, en la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. Amor que nuestro mar. Gracias. 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 Gracias.